Aumentar a 40 millones la recompensa a quien entregue información que permita dar con el paradero del ganadero Efraín Londoño Londoño. Por vencimiento de términos quedan en libertad cinco personas señaladas de conformar el cartel de los locos. Envían a prisión diez presuntos integrantes de la banda El Combo del Indio. En esta emisión les contamos cómo es la distribución de la plata girada a los hospitales del Cesar. Desde mañana comienza la Radiotón Virtual 2020 de la Liga contra el Cáncer del Cesar. Cuarta versión del Festival de la Quinta será virtual. Super Salud prorroga por seis meses medida de vigilancia especial a Duzacavi. Primera dama realiza inspección y control sobre la alimentación complementaria de los adultos mayores en Valledupar. Este jueves suspenderán servicio de agua en las comulas tres y cuatro de Valledupar. Este 11 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Bombero. RTA Noticias felicita a los bomberos del Cesar y de Valledupar que diariamente entregan sus servicios al beneficio de las comunidades. Cinco medallas ganan hasta el momento los patinadores cesarenses en la segunda válida de patinaje. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Somos RTA Noticias. Hola, muy buenas noches. Es un gusto saludarlos aquí en RTA Noticias. Hoy estamos listos ya para presentarles todas las informaciones de hoy. Vamos con los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas y tengo el contacto de inmediato con Eduardo Retamoso Polo quien nos presenta información sobre la recompensa que se ha ofrecido para dar con el paradero de un ganadero secuestrado en el sur del Cesar. Eduardo, Eduardo Iván, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Un saludo para usted y para todos los televidentes de RTA Noticias. Aquí estamos con las informaciones. A 40 millones de pesos ha aumentado la cifra de recompensa para las personas que entreguen información que permite dar con el paradero del ganadero y también palmicultor Efraín Londoño. Londoño es secuestrado en San Martín, sur del Cesar. La Gobernación del Departamento del Cesar, la Alcaldía de San Martín, en coordinación con la Policía Nacional, han decidido aumentar la cifra de la recompensa para las personas que entreguen información que permite dar con el paradero del ganadero Efraín Londoño Londoño. La suma, que inicialmente había sido de 20, ahora es de 40 millones de pesos en recompensa. Ofrecen hasta 40 millones de pesos en recompensa a quien suministra información que permita lograr la ubicación y rescate del señor Efraín Londoño Londoño. El ganadero y palmicultor de 82 años fue secuestrado el pasado 26 de octubre en la finca Villa Mariela Vereda, San Paula, jurisdicción del municipio de San Martín Cesar. De igual manera poder dar captura a los autores materiales e intelectuales de este hecho. Las autoridades manifiestan que se garantizará absoluta reserva. Las personas que tengan información al respecto pueden comunicarse a la línea gratuita 165 o al número celular 321-394-0882. Y les tengo una muy buena noticia para todos los corazones solidarios del mundo entero porque definitivamente este año la Radiotón será para llegar a cualquier parte del mundo. Es una Radiotón virtual que se realizará a través de redes sociales, plataformas digitales y a través de los medios de comunicación. Este año los mensajes estarán en las redes sociales y sus donaciones en las cuentas bancarias de la Liga contra el Cáncer del Cesar. A todos gracias por apoyarnos desde ya en esta iniciativa ciudadana desde Valledupar. Aquí les contamos detalles de la Radiotón virtual 2020. En los tiempos que vive el mundo, hoy las dinámicas sociales y empresariales cambiaron. La Liga contra el Cáncer del Cesar se ajusta a las nuevas dinámicas y decide realizar su tradicional Radiotón de manera virtual para llegar a muchas más personas en el mundo y seguir recibiendo las donaciones para apoyar a los enfermos de cáncer en la región. Tras varias reuniones de las directivas de la Liga contra el Cáncer del Cesar, productores y directores de medios, se decidió realizar la Radiotón virtual 2020 desde este jueves 11 de noviembre. Llega el momento de donar a la Radiotón. La recaudación de las donaciones se realizará a través de las cuentas bancarias de la Liga hasta el 31 de diciembre con el fin de lograr una mayor recaudación. Para que abras tu corazón a la solidaridad. Quienes deseen hacer parte de este proyecto solidario en Valledupar para beneficiar a personas de escasos recursos económicos que padecen de cáncer. Pueden hacer las transferencias a las cuentas bancarias de la Liga así. Cuenta de ahorros de vivienda 256000199974 Cuenta Corriente Bancolombia 523-055035-15 Los periodistas, locutores, artistas, directores de medios, productores musicales, compositores, entre otros, se han unido para lograr que la Radiotón virtual sea todo un éxito. Esperamos tu donación para poder llegar a muchos corazones que necesitan de ti. Ya sabes, ponte la mano en el corazón que viene la Radiotón. Empieza a donar desde ya. Utiliza tu celular y haz la transferencia bancaria por el valor que desees. El apoyo para la Radiotón está a solo un clic de tu corazón. Es tiempo de saludar y conectar a esta hora con Andrea Rodríguez, quien está con nosotros aquí en la pantalla de RDA Noticias. Andrea, bienvenida. Ubaldo, muchas gracias. Un saludo muy especial para usted y para nuestros televidentes. RDA Noticias revisó las cifras que recibirá cada uno de los 17 hospitales del Cesar tras la autorización de los giros por el Ministerio de Salud. El Hospital de San Alberto solo recibirá 5 millones de pesos. Más de 18 mil millones de pesos recibirán 17 hospitales del Cesar. Recursos girados por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud. El Hospital Rosario Pumarejo de López es el que recibirá la mayor cantidad de recursos económicos, un poco más de 15 mil millones de pesos. La distribución es la siguiente. Hospital Rosario Pumarejo de López de Valladupar, 15 mil 23 millones 545 mil pesos. Hospital Regional de Aguachica, José David Padilla Villafañe, 1 mil 971 millones 56 mil pesos. Hospital San Juan Bosco de Bosconia Cesar, 450 millones 110 mil pesos. Hospital Eduardo Arredondo Daza de Valladupar, 309 millones 929 mil pesos. Hospital Tamalameque, 303 millones 499 mil pesos. Hospital Olay Herrera de Camarra, 154 millones 489 mil pesos. Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná, 119 millones 48 mil pesos. Hospital Francisco Canosa de Pelaya, 81 millones 512 mil pesos. Hospital Local de Curumaní, Cristian Moreno Payares, 72 millones 949 mil pesos. Hospital El Socorro de San Diego Cesar, 38 millones 538 mil pesos. Hospital Local Álvaro Ramírez de González, 36 millones 627 mil pesos. Hospital Local de Río de Oro, 19 millones 288 mil pesos. Hospital Marino Zuleta Ramírez de La Paz, 18 millones 905 mil pesos. Hospital Camilo Villazón Pumarejo de Pueblo Bello, 14 millones 681 mil pesos. Hospital Elí Moreno Blanco de Pailitas, 13 millones 200 mil pesos. Hospital San José de La Gloria, 6 millones 111 mil pesos. Y Hospital Local Lázaro Alfonso Hernández Lara de San Alberto, 5 millones de pesos. 5 personas integrantes del supuesto cartel de los locos quedaron en libertad por vencimiento de términos. 5 personas señaladas de ostentar una millonaria defraudación al sistema pensional del país fueron dejados en libertad por vencimiento de términos en Valledupar. Los beneficiados son el abogado Emil Zaid Bainez Ferrer, la abogada Gilmar Silguero Linero, el pensionado José Miguel Meléndez Vega, el ingeniero de alimentos Giancarlo Miranda Isaza y el médico Eduardo Marrugo Castellón, quienes estaban privados de la libertad en centro carcelario. El boleto de regreso a la vida social corrió por cuenta del juzgado tercero penal municipal con función del control de garantías que falló a favor de la solicitud que presentó la bancada de la defensa, la cual alegó que se había cumplido el tiempo reglamentario en la ley para presentar acusación. Esto debido a que el proceso comenzó prácticamente desde cero, luego que el juzgado tercero penal mixto no avalara el allanamiento a cargo que los cinco implicados realizaron en las audiencias preliminares en el 2018, debido a que no repusieron parte del dinero por el posible daño ocasionado. No obstante, se conoció por parte de la Fiscalía que el documento había sido erradicado desde antes que la juez se declarara impedida por la condena que emitió en contra del médico Carlos Arturo Montero Araujo, que es miembro de la Junta Regional de Calificación y Invalidez del JRC. Así las cosas, todos enfrentarán juicio estando en libertad provisional y deberán demostrar ahora su inocencia. El combo del Indio, una banda delincuencial que fue desarticulada en el departamento del Cesar. El juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías ambulante de Valle de Upar impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario contra 10 presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agramado con fines de tráfico de estupefacientes. Presuntamente integrantes de una estructura denominada el combo del Indio con accionar en el municipio de La Jago. De acuerdo a las investigaciones, los imputados harían parte de una banda delincuencial denominada el combo del Indio. Agentes de la Sijín venían haciendo seguimiento desde el mes de diciembre de 2019. Luego de imputar las conductas de concierto para delinquir agravado en la modalidad de tráfico de estupefacientes. Durante las labores de registro y allanamiento adelantadas por la policía judicial, se encontraron sustancias estupefacientes, teléfonos celulares, un arma traumática y dinero en efectivo. Los imputados son Carlos Mario Castillo Anaya, Sol María Vega Vega, Rodrigo Miranda Daza, Milenis López Suárez, Elvis Muñoz Veleño, José Milciades Aponte Rivero, Carlos Enrique Paternina Guzmán, Andrés Alfonso Castro Díaz, Jessica Carolina López Linares y Hernando Vallejo Romero. Las lluvias seguirán registrándose en el departamento del Cesar en diferentes sectores, según ha reportado el IDEAM, a raíz de fenómenos climáticos que se registran en diferentes partes del Caribe colombiano. También en Centroamérica, igualmente en algunas partes del Pacífico, que afectan directamente nuestro continente y nuestro territorio. Una pausa para Comerciales. De vuelta, más noticias. Necesita llantas para automóviles, camión o camionetas. Venga a Upar Llantas y sigue rodando seguro. No lleves el COVID a casa, no lleves el COVID a casa. Cuida a tu familia, usa el tapabocas, y así los cuidarás, los cuidarás. No lleves el COVID a casa. Lávate las manos y guarda la distancia. A tus viejos no visites, no, no, no. Cuídalos, cuídalos, cuídalos. No hagas reuniones, ni celebraciones, y a los tuyos cuidarás, tus cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar. No lleves el COVID a casa. Por tu salud lo hacemos mejor. Gimnasio del Saber. A través de nuestra labor pedagógica, formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa, lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas. Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales para una adecuada convivencia. Me gusta estudiar en el gimnasio del Saber, porque me prepara en inglés, tecnología, ciencia, arte, música y esforza. En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros, donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas girando. Aplican términos y condiciones. Vigilado MinTIC. Colegio Libertad y Orden, con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense. En Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos, que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta. En Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! Somos una clínica de diagnóstico especialista en imagen. Hemos creado nuestro nuevo servicio de domidiagnóstico, a través del cual trasladamos los servicios de imágenes al domicilio de nuestros pacientes. También contamos con traslado médico asistible, donde recogemos al paciente desde la comodidad de su casa y lo trasladamos ida y vuelta hasta nuestras instalaciones para su diagnóstico. Para más información, comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Radiología e imágenes doctor Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. Clínica Octalmo Piñeres ofrece durante todo el mes de noviembre 20% de descuento en cirugías de catarata y 25% de descuento en cirugías de terigio más pegante tisular orgánico, que reemplaza la sutura y ofrece un posquirúrgico menos doloroso, sin molestias, picor o enrojecimiento, brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, doctor Flavio Piñeres Sandino. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica Retina y Vitreo. En Supermercados Mi Futuro, este año te adelantamos la Navidad. En nuestro aniversario 2020 estaremos sorteando 10 computadores portátiles. Celebra con nosotros y por cada compra que realices, igual o superior a 30 mil pesos, reclama una boleta, participa y gánate uno de estos 10 computadores. Aniversario 2020, del 2 de octubre al 30 de noviembre. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre. No participan empleados ni entidades públicas, aplican términos y condiciones. En Endupar, vamos por más. Cada día nos esmeramos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua. Pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor. Solo tienes que pagar oportunamente tu factura. Esto se verá reflejado en horas de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar. Endupar es de todos. Nubes de azúcar, una explosión de sabor, color y diversión, disponibles en la ciudad de Valledupar. Para más información, comunícate al 310-523-2899 o al 301-247-7225. A la cárcel fue enviado por la justicia un presunto violador quien deberá responder en juicio por estos señalamientos. Tras acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías del municipio de La Paz, Cesar, impuso medida de aseguramiento preventiva de la libertad en centro de reclusión contra David Madrid Madrid, imputado como presunto responsable del delito de acceso carnal violento agravado. El implicado no aceptó los cargos. Los hechos, materia de investigación, habrían tenido lugar en el sector del malviario El Chorro, ubicado en La Paz. En dicha zona, agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje urbano y se acercaron en una aglomeración donde escucharon voces de alerta sobre un hombre que presuntamente estaba abusando sexualmente de una menor de edad. Los uniformados se internaron en la zona boscosa donde encontraron a una menor quien dijo haber sido llevada por la fuerza al lugar por el imputado para someterla a vejámenes sexuales. Se conmemora hoy el Día Nacional del Bombero. Para todos los bomberos de Valle de Upar en este día, nuestras felicitaciones. Hoy queremos exaltar el trabajo que ellos realizan a favor de las comunidades. Son el primer frente de batalla ante cualquier emergencia, incendio, escarcelación o liberación de accidentes de tránsito, rescates acuáticos, evacuación. Y hasta las abejas que intimidan a la comunidad son acciones que deben cumplir los integrantes de esta institución. A pesar de las adversidades, los bomberos de Valle de Upar jamás abandonan el barco. Desde la ciudad de Los Santos Reyes, capital mundial de Valle de Upar, extendemos unas felicitaciones y un abrazo a todos los compañeros de bomberos a nivel nacional. A todos los bomberos de Colombia, encabezados por el capitán Charles Benavides. Muchas gracias, abrazos y felicitaciones para todos. Expresan que la comunidad debe estar confiada porque mientras humanamente sea posible, los bomberos siempre van a llegar a las emergencias. Haciendo esta bonita labor de la cual vivimos cada día más enamorados y entregamos anegadamente a nuestra labor de salvar vidas y el patrimonio de las personas. Seis meses sin recibir sueldo, pero eso no es impedimento para que los bomberos voluntarios de la capital del Cesar atiendan cada requerimiento de la población vallenata. Hemos sorteado muchísimas dificultades, pero seguimos adelante por el amor a la vocación de servir. El Día del Bombero en Colombia se celebra el 11 de noviembre, según la resolución 0661 de 2014 del Ministerio del Interior o Reglamento de Bombero de Colombia. Esta conmemoración tiene origen en el primer registro histórico de un grupo de ciudadanos unidos y organizados para combatir los incendios en Cartagena de Indias durante un acontecimiento de su independencia. Hemos tenido momentos hermosos, como momentos difíciles, como la muerte de un compañero hace aproximadamente un mes y medio, pero seguimos en la lucha por el amor a servirle. En el ejercicio del oficio, los bomberos participan en la atención de emergencias y desastres y eventos donde cumplen una labor preventiva y reactiva en función del bienestar de la sociedad. El servicio de agua potable que presta la empresa en Dupar será suspendido mañana jueves en varios sectores de nuestra capital. Atentos todos para recoger el agua. Una suspensión controlada en las comunas 3 y 4 de Valledupar está programada para este jueves 12 de noviembre por parte de la empresa de servicios públicos de Valledupar en Dupar. La suspensión obedece al arreglo de una tubería de 24 pulgadas que será objeto de una operación de reemplazo de un accesorio necesario para asegurar el buen funcionamiento de la tubería. El jefe del departamento técnico, José Daniel Laino, explica que por tratarse de una red de gran diámetro, se hace necesaria una suspensión del servicio de acueducto en el sector del Distrito Sur. Los barrios afectados serán el Cerrito, Dangón, 450 años, Villa Miriam, Fundadores, Villa Corelca, Álamos, Francisco de Paula y Villa Maruamaque, entre otros. El llamado a la comunidad es abastecerse del preciado líquido. Como ya lo sabe, mañana habrá suspensión del servicio de agua potable en algunos sectores de la capital del Cesar. Y a esta hora el gerente de la empresa Dupar nos cuenta detalles de esta información. Gerente, buenas noches y bienvenido aquí a RTA Noticias. Hola, Waldo, buenas tardes. A través de tu prestigioso medio queremos informar a toda la comunidad que el día de mañana estaremos suspendiendo el servicio. Es por ello que el día de mañana estaremos haciendo una intervención en una tubería de gran diámetro. Es dable indicar que se verán afectados las comunas 3 y 4, más exactamente los barrios Dangón, El Cerrito, Villa Maruamaque, entre otros. Es por eso que nosotros invitamos a toda la comunidad a prepararse, agradecemos su comprensión y invitamos a los usuarios a abastecerse de agua por 24 horas para evitar anomalías y incontigencias. Es dable informar que todos estos esfuerzos los hacemos a fin de mejorar el servicio. Gerente, muchísimas gracias. Hacemos una segunda pausa para comerciales y enseguida volveremos con otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura. Llegó el momento y estamos listos para recibirte. Ven y disfruta respirando libertad mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca. Con Fasesar, juntos estamos cumpliendo sueños. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. Durante la temporada de lluvias, crece el nivel de los ríos. Se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable. Por ello, Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Organízate con tu comunidad. No te arriesgues. Es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpo Cesar, eres tú. Somos todos. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Garbajal y Soto. En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó girando y ganando con Supergiros. Donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas girando. Aplica en términos y condiciones. Vigilado, mintí. Olímpica Estéreo. La emisora más escuchada de Colombia. Tres artistas vallenatos se unieron para un nuevo concierto virtual en vivo en Bucaramanga. Charigo Valle nos cuenta quiénes estarán en el concierto La Revolución Vallenata este 14 de noviembre. El próximo sábado 14 de noviembre, después de muchos meses, Bucaramanga vuelve a vivir un concierto presencial con todos los protocolos de bioseguridad y cuidados necesarios. Te amo, Samante. Me llamas un ratico a mí de tarde en tarde. Este evento, que a su vez se estará transmitiendo de manera virtual, trae a los que sin duda son hoy por hoy los artistas más sonados del país y más pedidos. Álex Manga, Diego Daza y Hélder Dayan Díaz. ¡Que viva la soltería! Eso era lo que decían, ahí que se iba de amanecer. El evento, que promete ser una gran revolución vallenata, podrá ser visto a través de la plataforma Passline.com, gracias a la producción que trae SDL Producciones. La boletería se adquiere a través de los números de contacto y el ticket virtual en Passline.com.co. Aquí tenemos otras informaciones, esto es RTA Noticias. Buena presentación de los patinadores cesarenses, que compiten por estos días en la segunda válida nacional interclubes de patinaje, que se desarrolla en la ciudad de Santa Marta. Hasta el momento, los deportistas del Cesar han ganado cinco medallas, una de oro, dos de plata y dos de bronce. Llamamos a Laura Daniela Díaz Jiménez, de élite campeones de la liga del Cesar, medalla de bronce. En la prueba de los 100 metros carriles, Juan Cabarcas del club Guatapuri Skating ganó medalla de oro. Laura Díaz obtuvo precia de plata en los 100 metros carriles y bronce en los 200 metros contrarreloj. La joven pertenece al club élite de Valledupar. Élite campeones de la liga del Cesar, medalla de bronce. Por su parte, Juan Esteban Tangarife, del club iSport, se alzó con las precias de plata en los 100 metros carriles y de bronce en la prueba de los 200 metros contrarreloj. En este evento deportivo que inició el 10 y se extenderá hasta el próximo 15 de noviembre, participan 19 patinadores del departamento del Cesar. Quiero invitarlos para que se suscriban a nuestro canal de videos en YouTube. Allí tendremos información permanente actualizada de todo lo que está pasando en nuestra región, también en nuestras plataformas digitales. Un abrazo cordial para ustedes. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!